si te gustan las manualidades este es un vídeo especialmente para ti el día de hoy vamos a trabajar la técnica del decoupage vamos a aplicar el pegamento mompoche con un pincel cerda suave lo aplicamos de manera generosa dejamos una capita un poquito gruesa esparcimos en todo está en todo este círculo que es es mide 28 centímetros y es de grosor 5 milímetros es mdf o trupan aquí vamos a usar una lámina de papel le pasamos la bolsa para que no queden globos normalmente a veces la lámina suele levantarse cuando entra en contacto con el mompoche más o menos unos dos minutos a tres minutos y tienes que ir revisando la lámina vamos a cortar el exceso para que sea más fácil dejar el borde con una lija paleta de manera contorneante vas a sacarle todo el exceso mani a esta lámina todo el borde para que te quede como rechupete bueno aquí vamos a ejecutar la técnica del flotado con un pincel angular cargamos descargamos cargamos con pintura y luego vamos a flotar mani en mi canal de youtube está la técnica de flotado tú puedes ir a buscarla ahí sí mani estamos utilizando el color plomo rata ya esta es una pintura puedes usar acrílica o traslúcida en realidad vamos a darle sombra esta técnica si se trata de embellecer la lámina si embellecer la lámina sobresalir los los colores resaltar los colores de la lámina así es que vamos a guiarnos de pues la impresión que tiene esa lámina original para poder realzar tú te vas a dar cuenta de que cada pieza estamos realizando vamos a guiarnos recuerda que la técnica del flotado siempre necesita que el pincel esté cargado con agüita vamos a utilizar rubor compacto y de manera contorneante vamos a hacer este oso así como más bronceado mani vamos a colocarle en la parte de la frente y nos queda hacia contra luz no olvides soplar porque las partículas pequeñas del rubor puede manchar tu trabajo vamos a utilizar pintura acrílica color rojo indio para resaltar los pliegues de la chalina recuerda que estamos haciendo la técnica del flotado y se hace con un pincel angular si mani y los tienes que tener de diferentes grosores para que puedas aplicarlos de acuerdo a la pieza si es pequeña un pincel pequeño si es la pieza grande utilizas una un pincel más más grande más ancho mani si mani vamos a seguir aquí no me convenció a la nariz la vamos a pintar con pintura acrílica negra ya chuc 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 normalmente aquí le damos dos manos de manera contorneante trata de no salirte de la línea porque si no vas a hacer que este oso sea un oso ñangón no nos conviene mani se dice hoy que a cuidar el acabado aquí en grande los ojos en grande no a grande y ya no lo quiero editar agrande los ojos y nos queda así ves le dice que el puntito y que la pestaña vamos a pintar capas sobre capa este es un color calipso en pintura acrílica y ya vamos a cubrir todas las piezas aquí tienes que tener cuidado ya porque puedes pasarte y puedes este malograr la forma del oso vamos a pasarle doble capa a este fondo pero pamela se va a lograr mi lámina si yo le echo pintura no no te preocupes porque es papel y cuando entran en contacto con la pintura lo que va a hacer es chuparlo absorber toda la pintura y vas a ver qué rico es pintar sobre el papel y luego de esto vamos a secarlo para poder hacer la técnica del pincel seco no mojo mi pincel cargo descargo pintura blanca y vamos a pincelar de manera circular de manera contorneante mani así como te gusta pero si te das cuenta yo dejo borde afuera y borden el contorno del oso para que se vea una tonalidad azul vamos a utilizar este esténcil el código es a 5 65 es un esténcil de foquitos primero vamos a ponerle un fondo blanco y luego de eso para que pegue la pintura que vamos a utilizar acá utilizamos otras tensas y que les sería que el copo que les tomaría porque la navidad se trata de la noche de la noche mani de comer panetón pavo toma ellos es copos acá en perú no hay copos porque no estamos en navidad lo celebramos con un calor pero igual mani nos gusta nuestra tacita con con chocolate y harta canela y panetón mani nos angochamos del calor pero no importa mani la cosa es hacer chocolate sí y comer panetón esta parte de aquí vamos a pintar la pintura acrílica negra ya le vas a dar dos capas y tienes que tratar de que el esténcil no se te mueva usa una cinta para eso luego ahora te fijas si te diste cuenta porque primero lo pintamos de blanco vamos a pintar los foquitos utilizamos pintura roja pintura amarilla y pintura verde si quieres le puedes hacer útil y pasar doble capa mani para que se vea súper chulis en qué puedes usar este proyecto bueno lo puedes usar como como individual pero lo tienes que resinar y lo puedes usar para colgar en la puerta si deseas también puede ser para que decores en bellejas y pongas tu casa en una vieña uso polar aquí estoy mejorando las líneas estas que tenemos de las luces navideñas con color negro y un pincel line recuerda que el pincel es a punto tinta o sea le echamos agua a la pintura para diluirlo bueno ya casi estamos terminando y vamos a hacerle el pelaje en el borde vamos a guiarnos de la lámina ya que originalmente tú te vas a dar cuenta recuerda que nosotros tenemos todo puedes escribirnos a nuestros números y teléfonos contorniantes para que puedas seguir tus productos mira que linda nos está quedando mani aquí qué color estamos utilizando el color plomo y vamos a matizar con delineado delineado negro ya vamos a hacerle la chalina vamos a darle borde a la chalina porque obviamente con el flotado plomo rata que hicimos el color variopos ya recuerda que la pintura es a punto tinta no me ves aquí pero utilizo agua para mezclar el color negro mira qué linda se está quedando vamos a utilizar el color acrílico azul noche aplicando la técnica del flotado vamos a darle el contorno vas a ver el cambio mira se ve como más intenso más noche luego cargo descargo y voy a darle luz a la nariz recuerda siempre que estos trabajos se tratan de dar sombra y luz y te queda muy bonito es un acabado con volumen le das volumen a la pieza que estamos comiendo nuestra papita amanecer color dorado este es un aplique feliz navidad ya vamos a pintarlo y quiero pegarlo a un lado de los donde está la chalina maniela en la última foto no aparece porque perdí me aplique cuando lo encuentre lo voy a pegar y ya luego de eso nos queda así vamos a aplicarle la nieve ya este es una nieve puedes usarla de cualquier marca y vamos a utilizar el color oceánico que es una tonalidad de celeste para darle volumen pues no para darle como una sombra en la nieve el oso está sentado en la nieve y tiene que haber una sombra te recomiendo que tú desde antes de que si quieres resinar lo tienes que echarle barniz ya echarle barniz por eso es que no pegue la aplique feliz navidad echarle barniz y luego se echa la resina puedes ver mis vídeos en youtube que como resina ahí hay varios hay uno de un corazoncito de la vida y no queda así mal y nuestro oso espero que te haya gustado y tú también lo puedes hacer igual recuerda que las manualidades son medicina para el alemán y eso mi estrés y es súper chulis ya sabes que si te gustó este vídeo dame like y déjame un comentario una pregunta dime algo mani chau eres guapa y te gustan las manualidades mani que pintar que el pincel y sigue coleccionando más pinceles mani todo lo relacionado la manualidad chau eres guapa